Muy buenas abogado, nosotros somos un grupo conformado por tres personas, por el compañero Lester Calix, Ernesto Contreras y mi persona Luis Aronijouto, y así nos dividimos los trabajos para el presente POTSCA. A mí me toca hablar sobre las disposiciones especiales para la protección del medio ambiente, que a mí me toca en los aspectos generales. Entonces, como primer punto tenemos que los principios y los objetivos establecidos en esta ley regirán la actividad en materia ambiental de todos los organismos públicos y privados, y estos pudiendo ser invocados en cualquier procedimiento administrativo o judicial. Se dice también que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que desean realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el ambiente, incluyendo los recursos naturales, están obligados a informar de la misma autoridad competente por razón de la materia y preparar una evolución de impacto, de acuerdo con lo previsto en el artículo número 5 de la presente ley. También nos dice que no se podrá ejecutar la obra o actividad que se refiere al artículo anterior, que es el artículo número 78 de la ley general, que dice que sin que se haya aprobado la evaluación y se haya otorgado la autorización correspondiente que cualquier persona podrá denunciar ante la autoridad competente la ejecución de obras o actividades contaminantes o degradantes, a cuyo efecto deberá iniciarse un expediente con su comprobación para la adopción de las medidas que corresponden las inversiones en filtros y otros equipos técnicos, la prevención o la prevención o depuración de contaminantes que realizan las empresas industriales, agropecuarias, forestales u otras que desarrollen actividades potencialmente contaminantes o degradantes, estas serán deducidas de la renta bruta para efectos de pago de impuestos sobre la renta. En lo siguiente tenemos que en su informe anual en el Congreso Nacional, el Presidente de la República dará a conocer a la noción el estado actual y la evolución previsible del ambiente en función de las actividades desarrolladas y a las que éstas están siendo programadas. Se dice que los organismos del estado que tienen competencia en materia ambiental ejercerán acciones de incepción y vigilancia y para ese efecto sus funcionarios y empleados están investidos de autoridad suficiente para inspeccionar locales, establecimientos o áreas específicas para exigir a quien corresponda la información que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Y tenemos que en lo que es la educación ambiental, la Secretaría de Estado en el despacho de educación pública incorporará la educación ambiental a todo sistema educativo nacional y a cuyo efecto reformará e innovará las estructuras académicas vigentes para el desarrollo de programas de extensión, estudios e investigación que ofrezcan propuestas de solución a los problemas ambientales de mayor impacto en nuestro país. Muchas gracias y esa ha sido mi participación. Muy buenas tardes abogados y compañeros. Bueno, me toca hablar acerca de las infracciones administrativas y aspectos generales. Sabemos que las acciones o omisiones que infrigan lo dispuesto en la ley se complementan, serán sancionados conforme se determina en la misma ley, ¿verdad? Cualquier caso de acción o omisión en la normativa ambiental constituye delitos y infracciones administrativas, las cuales deberán a la aplicación de diferentes sanciones. Entre las sanciones que tenemos son la reclusión decretada por su caso en la autoridad judicial, multas, clausuras definitivamente totales o parciales de las actividades que contaminan y perjudican a la salud humana y medio ambiente, más allá de los límites establecidos, también la suspensión temporal de actividades o instalaciones causantes de daños ambientales, el compromiso de los instrumentos utilizados en la Comisión de Delitos de Infracción, cancelación o renovación de las autoridades generales, indemnización al Estado por los daños o perjuicios, reposición o restitución de las cosas afectadas. Las sanciones también podrán ser grabadas por la gravedad de la acción, la reincidencia, la repercusión social y económica y todo va dependiendo de la capacidad económica del que causa el delito. Estas imposiciones de sanciones pueden ser penales o administrativas. Las acciones podrán ser demandadas ante la autoridad judicial o administrativa dependiendo del acto o omisión que viole la normativa ambiental, en este caso la ley ambiental. Los funcionarios que comienzan delitos ambientales serán castigados con sanciones correspondientes en habilitación de cargos de uno hasta cinco años, de acuerdo a lo que establezcan los tribunales. Hola, mi nombre es José Ernesto Contreras, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de la Carrera de Derecho. Les voy a hablar acerca de los delitos ambientales. El artículo 92 de la Ley General del Ambiente habla que constituyen delitos ambientales Expeller o descargar en la atmósfera contaminantes activos o potencialmente peligrosos, cuyo uso esté prohibido que no hayan sido objeto de los tratamientos prescritos en las normas técnicas aplicables. Descargar contaminantes peligrosos, cuyo uso esté prohibido sin su previo tratamiento en los mares de jurisdicción nacional, la zona marítima, depósito de aguas continentales o subterráneas. Fabricar, almacenar, importar, comerciar, usar o disponer sin observar lo dispuesto legales sobre materia, sustancias o productos tóxicos que causen o que contengan un riesgo principal a la salud pública. La comisión de estos delitos tripificados en los literales de los artículos anteriores serán sancionados con la pena especificada como resultado de la acción o omisión misma, con pena de reclusión de 3 a 10 años, pudiendo imponerse a la vez las sanciones establecidas. Al igual que en los siguientes incisos de la pena especificada que se cometiera como resultado de la acción o omisión, serán sancionados con la pena de reclusión de 1 a 5 años, pudiendo imponerse las sanciones establecidas. Las leyes sectoriales que regulan la ordenación de estos recursos, a su vez potencialmente contaminantes, podrán especificar a las siguientes acciones constitutivas de delito. Al igual, constituyen infracciones administrativas las siguientes, las acciones o omisiones violatorias de los planes de ordenamiento de los recursos naturales y demás disposiciones o resoluciones dictadas. También impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los funcionarios competentes, recurrir a medios de cualquier índole para introducirlos a error o presentar las autoridades competentes. Cazar o capturar con fines comerciales especies protegidas de la fauna silvestre en época de veda, así como sus productos. Realizar actividades potencialmente contaminantes. En general, toda infracción que ocasione contaminación va a producir otro daño diferente. Las infracciones administrativas serán sancionadas con multas de mil lempiras a un millón de lempiras, según lo fuera la gravedad de la infracción. Este reglamento regulará las infracciones en graves, menos graves y leves. Al igual, contra las resoluciones administrativas que se dicten en aplicación de esta ley, también cabrán los recursos administrativos previstos en la ley del procedimiento contencioso administrativo. Adoptarán la vía administrativa procediendo a la acción contencioso administrativa que sustanciará de conformidad con la ley. Muchas gracias.